Gracias a vos. Y dice, mire, se me quedó el auto en la ruta. Vene, no se preocupe, mañana se lo arreglamos. Pero ahora no nos pide nada porque no ha llegado en un buen momento, ¿ví? ¿Qué pasa, mi amigo? La nena. ¡Ahhh! 19 años. En la flor de la vida. Se nos fue. Cagó fuego la nena. Mire, mi amigo, yo soy médico. ¿Puedo pasar a verla? El espacio, doctor, pero ya está muerta la nena. El médico entra a la habitación. 19 años la nena. Jamón del medio. El médico la revisa, sale y dice, mire, mi amigo, su hija no está muerta. Doctor, ¿cómo el campo? ¿Cómo que no está muerta? No, su hija está en un estado catatónico, cataléptico. Y es lo que es, doctor, es de cómo le podría explicar. Su hija está en un sueño profundo y para que se despierte, necesita una emoción violenta. Y es como que, doctor, dice, por ejemplo, a alguien que le haga el amor. ¿Y acaso me está un pariente de más que ni nadie? ¿Usted no podría, doctor? Todo sea por la ciencia. Denme un ratito. Antes se mete el médico. A los 20 minutos, hora y media, sale la nena, una sonrisa, oreja, oreja. El médico lo abrazaba, lo aplaudía. Al otro día le arregla el auto, le levanta la tapa al baúl y le meten un cordero, un lechón, nada más fue el lecho, una mistra, chorizo, un jamón, un queso y lo mandan. Pasa un año. Venía el médico con la ruta, con el auto y dice, esta gente que me trató tan bien. No los vine a saludar nunca, los voy a saludar. Ponen el gui y se mandan. Cuando llegan a las casas, todo el mundo llorando. Y el médico hace... ¡Debata! ¡Usted dije los momentos de mierda, pa' ver! Y dice, ¿qué pasa? ¿La nena de nuevo? ¡No, el abuelo! Y dice, ¿puedo pasar a verlo? ¡No, no, no! ¡Ya lo cuidamos entre todos y no se mueven! ¡Ya lo cuidamos entre todos y no se mueven! Casino de Tucumán, el equilibrio justo para una noche inolvidable. Casino de Tucumán, Avenida Sarmiento y Maipú. Lady Love. Lady Love. Lady Love. Lady Love. Lady Love. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En invierno, estás viendo Canal 5. En invierno, te estás viendo. Vamos acá, chicos, con el tema de la cirugía de los hombres. Estábamos hablando que también los varones se ponen. No es que te mire ahora, estoy mirando. Me siento observado. Los varones se ponen cola. Pero la verdad es que yo no me imagino un varón. A mí se me hace que Flavio Mendoza se puso cola. No sé por qué. Yo creo que... Todo es bailarín. Capaz que no. Le tocan a las mujeres para ver. Bueno, pero si está bien hecho. Porque hasta mejor que una mujer. Para mí de él se puso. No sé por qué, ¿no? Aparte creo que tiene mejor que hasta una mujer. Una mujer. Ya me hice poner... A mí se me hace que la tiene hecha. La verdad es que la tiene hecha. Y hablando de Flavio Mendoza... Para que la redundancia. Que Flavio Mendoza después no mande carta o documento. Bueno, hablando de Flavio Mendoza, vamos a hablar del tema de la homosexualidad. ¿Qué opinan ustedes, por ejemplo, de las parejas ahora que adoptan bebés? Y que tienen... Y ya, bueno, ya el hombre gay ya se viste de mujer. Ya es una mujer. Como Florencia de Abbé, por ejemplo. Pero porque son distintos tipos de familia. Aparte no todos se transforman y se visten de mujer. Claro, no todos. Hay algunos que son transformistas, que son varones. Yo conozco chicos que son varones de día y de noche. Se visten de mujer. Se visten de mujer para hacer shows. Porque hay lugares acá donde hacen show o se presentan en boliches. Y hacen show, pero vestidos de mujer, con los tacos así de gigante. Que yo no puedo ni caminar. Parecen de la NBA o una cosa así. Es así. ¿Lo vieron o no? Ustedes vieron muchos. Tranquilamente, sí. Hay boliches acá que aparecen. Y son varones de día. Pero, bueno, eso no quita que no sean gay. Claro, no. ¿Entendés? Pero ahora el tema este de la adopción. Todo este problema que vino de Florencia de la B con la Nata. Que le dijo por qué, que no es mujer. Porque le dijo directamente, sos un traba. Algo así. Que no merecía tener dos niños. Y ahí vino toda la polémica. Pero la verdad que... Seguilar y discriminar en ningún caso creo que esté bien. O sea, ya entrar en un terreno de si nos parece bien o no adoptar o no adoptar. O que un hombre vestido de mujer. Porque un hombre vestido de mujer, yo no creo que sea una mujer. Ser mujer no es una cuestión de sentimientos, sino una cuestión de género. Claro, pero ella dice que ellos se sienten íntimamente mujer. Por eso ya es como que ya viven, se comportan como una mujer. Yo me siento un unicornio. Un unicornio. Pero la verdad que yo, en el tema ese de la adopción, para mí, mi punto de vista no. Yo no coincido en eso. La verdad que yo no veo una pareja que pueda... que adopte niños. Yo creo que todas las cosas tienden a cambiar. Todas las cosas tienden a cambiar. Y todo lo que ayer fue tabú, hoy quizás se hace con naturalidad. Pero, ¿qué le decís a los chiquitos? ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu mamá? Y es un tema muy polémico, digamos. No es algo que... La verdad que yo me pongo en el lugar de los niños cuando van al colegio y que le dicen... Pero vos sos nacido de... no sabés. Pero uno dice que me pongo en el lugar, pero uno nunca está en el lugar. Uno está en el lugar que está. Y creo que señalar y decir lo que nosotros pensamos sobre eso sería un poco hasta malo, ¿no? No sé si estamos calificados como para decir qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Yo creo que el amor no tiene clasificación. No sé, yo opino lo mismo. O sea, chicos que reciban amor es lo más importante. Exacto. Hay muchos chicos buenos que... Y lo bueno también que fue que ahora aparecieron muchísimos chicos de los desaparecidos también. Que podemos mezclar también lo que era el tema de la adopción a chicos que eran nacidos en cautiverio. También eran robados y... Claro, no tenían una identidad propia. No tenían identidad tampoco. Y ahora ellos mismos es como que empezaron a buscarse lo que sienten duda. También empezaron a buscar, a presentarse solo, a hacerse análisis para que puedan saber su identidad. Y eso es lo bueno, que le apareció ahora el nieto de Estela Carlotto. Yo, por ejemplo, en el caso de lo que hablaba recién Luciano, por el tema de que todo evoluciona. Sí. Yo soy pro de eso. O sea, yo en este caso, por ejemplo, soy hijo de un padre. Y si yo le llegaba a decir a los 20 años, papá, me quiero vestir de mujer, me agarraba... Sí, bueno, ahora todo cambió. Andá puto de mierda. No, ahora es más natural, ahora. Es como que las madres acompañan también un poquito más. Pero yo, eso no es que yo no esté en contra de eso. Lo que yo estoy en contra es de que se digan que es la madre de tal, de dos niños. Claro, claro, pero por eso se acompaña. Porque no es decirle siendo un hombre. De noche se saca la peluca, se saca todo el maquillaje y a la noche sin el vestido es un hombre. Claro. Sí, sí, bueno, en este caso, digamos, me pasó... No sé, eso a mí no me parece. Lo quisiera poner el nombre, pero tengo un amigo justamente, también basa en esto, en las limitaciones que le pone muchas veces y en la educación. Tengo un amigo, por ejemplo, no voy a decir el nombre, pero por ahí, él. Quería hacer, no sé, por ejemplo, quería hacer, a ver, quería hacer corte y confección y el padre decía, no, porque eso es de gay, digamos, ¿sí? Pues quería hacer, qué sé yo, a ver, peluquería, no, porque eso es de gay. Todo lo que él quería era de gay. Claro, todo era de gay, entonces es como que lo limitan. Y ahora, bueno, le quiero mandar un saludo, es gay, digamos, pero no sabe hacer nada, así que... Ah, buenísimo. Muy bueno. Gracias a su papá. Gracias a su papá, no sabe hacer nada. Bueno. No lo dejaron ser, prácticamente. Pero aparte hay que pensar también que dentro del sistema hay niños que terminan creciendo porque no los adoptan o porque ya están más grandes. Pero el tema de la paternidad también, la paternidad no es, creo que tiene que ver también con un rol más que con algo natural. Hay gente que tiene hijos y que no tiene dones, pero padre, madre, y por ahí lo cumple un tío, entonces yo creo que por ahí pasa también, ¿no? Cuando quedan huérfanos. Claro, el modelo de familia tradicional no es garantía de que el amor no conoce de género ni nada. Muy bien. Qué romántico, por el amor de Dios. Es una buena frase, bueno, pero sí, está muy bien. Bueno, escúchame, vamos a cambiar de tema porque sé que viniste acompañado con algo que tenés que... Con mi compañera de viaje. Compañera de viaje, de vida. Con el amor de tu vida. La única mujer que no... Mujer, le pongamos, entre comillas, que no te abandones nunca. Mejor es curva. Femenino, la. Sí, la, la. A ver. Tengo acá. Justo, justo, mira, teje de casualidad. Voy a decir... Wow. Hay algo. Quiero que les cuente una cosa que me cansé de los porteños viendo tele ayer. Viendo, mira, vos vas cambiando varios programas y todo, te dicen nada, nada. Vos le preguntas algo y te dicen nada, nada o a ver, a ver, a ver. ¿Cómo puede ser posible que vos le preguntas algo y te dicen nada, nada o a ver, a ver? Antes de responderte algo, a ver, a ver. Te repiten 50 veces, a ver y nada. Yo no entiendo. El tipo te faltó, el tipo. Mujeres también, ¿no? A ver con H o a ver. Que ellos nos critican a los tucumanos. Pero yo no puedo creer que estaba viendo todos esos famosos y te dicen, le preguntás y te dicen a ver. Oh, no, nada, nada. ¿Cómo estás? Nada, bien. ¿Cómo es eso? Viste, viste. No, pero nada. Bueno, a ver, la verdad, a ver, ya me quedo con el a ver. Vamos a escuchar entonces a Luciano. Bueno, aprovechando que hay... Que no me critiquen los porteños. Aprovechando que hay tantas mujeres hermosas acá, quisiera dedicarle un temita, una balada romántica. A mí, Chango, mostrale todas. Devuélveme el amor, se llama. Ah, bueno. ¿Cómo se puede olvidar un amor cuando lo llevas en el corazón? Es tan difícil vivir así, ¿por qué no estás junto a mí? ¿Cómo desato las horas cuando es tan largo el camino? ¿Cómo conjuro esta soledad si solo sueño contigo? Es tan difícil poder olvidar tu piel dormida, tu forma de amar. Es tan difícil perderte, si estoy muriendo por verte. Devuélveme el amor, que un día fue todo para mí. Devuélveme las fantasías, los besos que te di. Devuélveme cada momento que tuve junto a ti, desde el mismo día en que te perdí. Devuélveme cada caricia, la forma en que te amé. Devuélveme, devuélveme las alegrías, los sueños y mi fe. Solo quedan las cenizas, el fuego de tu amor. Y el dolor inmenso de tu adiós. ¡Guau! ¡Qué temazo! ¡Un aplauso para él! Acabo de tener tres orgasmos juntos. ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! La verdad que muy lindo. Cantás muy lindo. Una voz de terciopelo. Felicitaciones. Un placer cantar para todos ustedes. Bueno, y contale a la gente dónde vas a estar próximamente. Bueno, la semana que viene estoy en Córdoba. ¿Córdoba? Córdoba también. Córdoba, Julián. ¿Cábilita? Después en Jujuy y de ahí ya me voy un tiempo a Buenos Aires. Tengo allá unos planes. Aunque no vengas con el nada y el haber. Venite con el Julián a erradicarme por lo menos un tiempo para, bueno, buscar el crecimiento. Buenísimo. Me deseo mucha suerte. Sí. No, ya te la deseamos todos acá. Mucha mer. Mucha mer, como te dice. No sé si se dio cuenta que soy el único que toma agua acá, ¿no? Bueno, no sé qué. Yo también, yo también. Ahora se va a Córdoba. Mi vaso está escondido. No, bueno. Un poquito de bebida no hace nada. Él dice que está agua. Hay que probar eso, ¿eh? Él dice que está agua. Para mí no. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a un pequeñito corte y vamos a ver a Nadia, ¿o no? Sí. ¿Qué piensas chicas de aquí y ver bailar a Nadia? Sí. Buenísimo. Estás viendo Canal 5. En invierno. Te estás viendo. Aquí hay cosas. Aquí hay. Gracias por ver el video 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 Canal 5 En invierno Estas bien Estudios del Garden Park Y para todo el país Ya llega El cover de Noelia Díaz Prat Luciano Acosta Y el chino Ataliva Cada mañana el sol En el jardín Corriendo atrás de mí Y yo dejándome alcanzar sin dudas Era feliz Era una buena idea Cada cosa sugerir Ver la novela en la televisión Contarnos todo Jugar eternamente el mundo limpio de la seducción Y las peleas Y las peleas terminarlas siempre en el sillón Me va a extrañar Vamos todos Y sentirán Y sentirán Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas Cuando tenga ganas de dormir y acariciar Al mediodía Al mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias Y reía Cada caricia le avivaba el fuego a nuestra chimenea Era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar Al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a sufrir Me va a extrañar Al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar Y sentirás Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Me va a extrañar Cuando el día llegue a sufrir Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar No, no, no Me va a extrañar Me va a extrañar Y sentirás Que no habrá vida después de mí que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar 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 ¡Gracias! Modelo 1, bótate Modelo 2, bótate Modelo 3, bótate ¡Lúcete ahora! Muy dura, ma Tiene la carretera para avisar Es que está pasando algo descumunal He visto millones de mis universos La cosa es que con todas me quiero quedar Por culpa de esos puertos tan ricos Me tienen el cuello como un abanico De lao a lao, de lao a lao La acera es tu pasarela ¡Lúcete! ¡Ay, eh! ¡Ay, oh! ¡Ay, eh! ¡Con tu estilo matado! ¡Ay, eh! ¡Ay, oh! ¡Ay, eh! ¡Formación es canada!